Como no tenía nada que hacer, mi papá me regaló un tornillo de banco. Este tornillo de banco fácil tiene 30 años y él lo utilizó mucho tiempo en su taller, pero ahora lo tengo yo. Está un poquito viejito, sucio y feo, pero vamos a ponerlo muy bonito. Renovar las cosas antiguas da mucha satisfacción, pero hay algunos detalles que debemos de tomar en cuenta, porque hay cosas que no nos esperamos y o hay que ingeniárselas o buscar la herramienta adecuada. Así que vamos a ver cómo le hice, porque me costó un poquito de trabajo. Lo primero que hice fue desarmar todo el tornillo. ¡Suscríbete al canal! Y le quería quitar las mordazas a estas piezas metálicas que están reforzadas, pero venían fijadas con tornillos. Traté de sacarlas con removedor de tornillos, traté de calentarlas con un soplete. Estoy tratando de sacar estos tornillos, pero no salen. Fui a comprar unas llaves, porque las que tengo no caben. Esto es de 3.16 y voy a calentarlo para que se expanda un poco y ver si puedo aflojarlo, porque es lo único que me falta por quitar, las mordazas. Y si no consigo nuevas, le voy a poner estas mismas, pero tengo que limpiar todo. Está muy sucio, pero debe de quedar como nuevo. Me emociona este proyecto. Utilicé mis llaves Allen de la medida exacta, pero no funcionaron. Incluso los tornillos se barrieron, así que las dejé para después. Ahora, para limpiarlo, decidí utilizar removedor de pintura. Este es un removedor que venden en las tiendas para quitar la pintura de los autos y deshacer todo más fácil. Es una especie de ácido un poco más espeso, pero al vaciárselo a las piezas simplemente no quitaba nada. Traté de cepillarlo con un cepillo de alambre también, pero no quitaba absolutamente nada. Así que se me ocurrió la idea de ir por ácido al supermercado y vacié su contenido en un envase plástico y puse ahí las piezas muy al estilo de Breaking Bad. Las dejé ahí sumergidas por unas 12 horas más o menos y ya que estaban limpias, obviamente las saqué con guantes porque el ácido es muy fuerte y las lavé con agua y jabón. Las piezas quedaron completamente limpias, pero eso sí, al dejarlas secar se oxidaban muy muy rápido. Pero bueno, ya después me preocupaba por eso. El tornillo tenía algunos orificios, entonces tomé la máquina de soldar y empecé a rellenar todos esos huequitos para darle forma después con el esmeril. Esto tomó un poco de tiempo y unas cuantas pasadas, pero logré que tuviera la buena forma y que se rellenaran todos estos espacios para que se viera bien. ¡Órale! ¡No me chupes! Para remover los tornillos de las mordazas, fui a la tienda, aunque lo pueden pedir por Amazon, un removedor de tornillos de impacto. Me he tardado mucho con esto. Digo, aquí en el video está súper rápido, pero todavía no puedo quitar las mordazas y están muy costosas las mordazas, pero aún así las quiero quitar para poder cambiarlas después. Entonces, voy a hacer un último intento. Fui a comprar un mini destornillador de impacto. Nunca he utilizado esto. Se supone que ponemos una punta, lo golpeamos y va a hacer como que movimientos de giro junto con el golpe y eso nos va a ayudar a sacar los tornillos oxidados. Entonces, vamos a tratar de quitar estas mordazas con esto y pues ya quiero pintarlo porque, vean, qué bien se ve. Y aquí esto hay que lubricarlo, pero pues ya que haya quitado las mordazas, si no se van a tener que quedar ahí forever and ever. Pero no nos damos por vencidos aquí. Ok, vamos a sacar esto. Fíjense, hay puntas de cruz planas y estos extractores que al final son los que voy a utilizar porque las llaves Allen que trae, pues ya las barrí. Digo, ya lo intenté de hacer. Compré estas llaves de esta marca. Y la verdad es que, pues la única que utilicé fue la de 316. Pero la llave ha aguantado muy bien. La punta no se ha dañado, solo está sucia, pero pues simplemente no sale. Ok, ya los tornillos se han barrido. Ustedes vieron que esto ya lo calenté y todo. Entonces, pues voy a utilizar estos tornillos extractores. A ver qué tal funciona. Creo que este me va a servir. Wow, no es lo suficientemente grande. Le falta. Yo creo que voy a tener que hacerle soyo con el taladro para que esto pueda entrar un poco. Pues vamos a aventarnos a ver qué pasa, ¿no? Ojalá y salgan. Ya estoy un poco desesperado con todo este tiradero. Ya quiero acabar para poder acomodar todas mis herramientas. Pero tenemos que ir poco a poco. Así que lo voy a hacer con una de 4.5 milímetros. Vamos a meter esto y voy por el martillo. Vamos a ver. Pues siento que sí se gira, pero no está saliendo. A ver, vamos a apoyar esto aquí bien. Eso casi me cae en los dedos. A ver, vamos a intentarlo hacer aquí. Sí funcionó. Ya se mueve el tornillo. ¿Lo ven? Todavía le falta otro poquito. Pero ya se está moviendo. Déjenme lo intento de nuevo. ¿Lo ven? Ya se enflojó el tornillo. Wow, me encanta esta herramienta. Solo hay que tener cuidado porque hay que asegurarnos que la herramienta está trabajando del lado correcto. Y sí, está saliendo. Estoy impresionado con esto. Pensé que eso nunca iba a salir. Ya lo pensaba dejar así. Las mordazas son muy costosas y precisamente por eso no las quería cambiar. Pero ahora sí las voy a buscar. Y si no, esas mismas voy a tratar de mejorarlas o hacer unas, no lo sé. Pero estoy feliz que hayan salido. Por lo menos las voy a poder cambiar después. Déjenme las terminar de sacar porque ya quiero pintar, ya quiero limpiar, poner las herramientas. Ya quiero acomodar todo. Ya nada más limpio esto para pintarlo. Quería pintarlo de café con pintura amartillada. Este es el color que había comprado. Pero después dije, no, quiero algo más prendido. Entonces compré pintura roja. Esta es la que se utiliza en los calipers de los coches que aguantan como que mucha temperatura y golpes, etcétera. Entonces, pues voy a pintarlas con este. Si no me gusta, los vuelvo a meter al ácido y ya los pongo con la pintura amartillada. Pero los dos protegen contra el óxido, cubren el óxido si es que hay óxido y pues se adhieren un poco mejor. Así que déjenme limpio. Fíjense, también compré... ¿Dónde está? Aquí está. Sí. Una carda para limpiar todo más fácil, quitar el óxido y empezar a pintar. Después de eso, pinté todo de rojo. Mientras se secaba, con la ayuda de un tubo, armé un pequeño anillo para hacerle un ajuste porque tenía mucho juego este tornillo de banco después de tantos años de uso. Así que debía de ajustarlo para que apretara y se abriera más fácil y no tener que estar moviendo todo el cuerpo de adelante hacia atrás. Y ahora sí, empecé a ponerle grasa por todas partes y armarlo de nuevo. Ok, ya nada más me faltan estas piezas que permiten hacer el giro por suerte. De una herramienta vieja me encontré estas piezas metálicas. Entonces entran justo aquí. Están un poco flojas, pero es casi nada y creo que se ven bien. Las voy a dejar así, pero les voy a soldar unas rondanas en las orillas de esta forma para que lleguen justo a la orilla porque están muy pegaditas a la orilla del taladro del tornillo. Entonces quiero que se peguen bien y tal vez se las reduzca un poco en el esmeril, pero voy a proteger esto con cinta y voy a soldar esto para que ya se quede aquí permanente y podamos apretar esto. Ok, esta pieza la verdad es que quiero enderezarla, pero está muy difícil. No tengo un marro. Voy a tratar de golpearla un poco contra el mismo tornillo de banco para ver si se endereza, pero no creo. Pero la teoría para hacer la otra bola del otro lado, déjenme, hago eso rapidísimo para que vean ya cómo quedó mi tornillo de banco que me va a servir para muchas cosas. Ya me urgí arreglar esto, lo tengo desde hace tiempo. Es un tornillo de banco muy, muy viejo. Mi papá lo tiene desde hace muchos, muchos años y le pedí que me lo heredara. Lo tuvo en su trabajo mucho tiempo ahí en el consultorio, en el laboratorio. Así que está quedando bien. Vamos a ver. Ya están quedando mis tornillos. Ya los ven. Nada más hay que limpiarlos un poquito. Pero lo que les quería enseñar es que me encontré una tarraja vieja que ya no sirve porque está dañada, está mal hecha, nació deforme, entonces fíjense. En la punta ya la desgasté un poco, la desgasté y va a quedar ahí. Es una pieza metálica que voy a soldar y ya esto no va a salir nunca. Solo quiero pegarle un poco para ingresar. Vean qué cool brilla eso. El rojo vivo. Ya nada más. Voy a limar eso y armo todo. Como no encontré mordazas nuevas estaban muy muy costosas literalmente costaban 60 dólares unos 1,200 pesos decidí solamente limpiarlas con el esmeril y volverlas a poner en su lugar. Las bañé con un poco de lubricante para que no se oxidaran y ¡voilá! Ahí está listo nuestro tornillo de banco otra vez como nuevo. Así que ahí ya está mi tornillo de banco listo para ser utilizado. Este tornillo de banco me va a servir para hacer algunas alfombras y próximamente voy a estar renovando un taladro de columna que también me regaló mi papá. Este está muy interesante porque es un poco más complejo y queremos dejarlo como nuevo. Así que estén atentos. Cuéntenme qué piensan de haber renovado tornillo de banco. Ok, tengo que decirles que fue todo un éxito reparar o renovar el tornillo de banco del joven. Vean nada más qué chulada. Obviamente no soy experto en esto. Vean mis manos todavía están sucias. No conseguí estas cosas que siempre se me olvida el nombre. Las mordazas. Entonces lo que hice fue limarlas y limpiarlas un poco. Entonces ahí está el metal. Y pues esta parte ya la hice muy muy rápido. Las quiero cepillar todavía para que estén bien limpias pero funcionan bien. La idea es que esto apriete y podamos rotar todo el tornillo de banco. La del otro lado ahí está. Todo esto está pintado entonces y esto no se debería de oxidar y pues todo esto debería de rotar sin problema o rota sin problema. La cosa que reparé fue esta parte de aquí que aprieta porque por eso le hice ese espaciador. Había que darle como tres vueltas para que empezara a apretar o aflojarlo y tenía mucho juego. Entonces con ese pedazo de metal que hice con el tubo puedo o más bien pude hacer que ya no tenga ese juego a la hora de apretar y desapretarlo. Y la parte que estaba rota pensaba hacerla con plástico pero al final con esta pieza metálica quedó bien. Ahora sí que ahí está y no se va a salir nunca. Entonces ya medio también enderecé el tubo aunque pues se necesita mucha fuerza y no tengo con qué golpearlo así que ya quedó. Por eso es que no se mueve tan libremente pero con el uso creo que lo voy a ir enderezando. Ya veremos. Voy a ponerlo en posición en donde siempre lo doble en el lado contrario hacia donde está doblado. Y en general está bien. Todo lo bañé con un químico afloja todo y que repele el agua. Entonces toda esta pieza que es metal no se va a oxidar y tiene grasa por dentro así que pues va a funcionar bien. Me faltan un par de tornillos de aquí de cada lado pero mientras con esos lo voy a hacer pero tengo que conseguirlos no los he podido conseguir. Seguramente no va a durar así tan bonito mucho tiempo pero la idea es que sea un tornillo de banco para utilizarlo de trabajo porque tenía uno más pequeño ¿se acuerdan? cuando hacía los carritos el carro de drift el scooter todo eso que quiero seguir haciendo bueno pues con esto voy a poder hacerlo y pues ya está terminado ahora lo que sigue es renovar ese taladro de columna pero ya vendrá eso después creo que lo voy a estar utilizando así un poco y después lo mejoro o lo renuevo pero esperen esos videos porque ya vamos a empezar a construir cosas tengo ya motores baterías llantas vamos a hacer algo bien cool en los próximos videos así que cuéntenme qué piensan de este video renueven algo en su casa es bastante satisfactorio pues bueno recuerden que esto no hay nada que hacer literal y nos vemos en la próxima por cierto esto lo pinté con un plumón blanco que conseguí ahí se los dejo abajo en la descripción